Anuncia SEDAFOP compra de barcos nodriza para fortalecer la pesca en alta mar. Villahermosa, Tabasco, 1 de abril del 2013. Pedro Jiménez León, titular de la dependencia, informa que el proyecto tiene la edad del gobernador Arturo Núñez Jiménez, cada embarcación costará alrededor de 3 millones y medio de pesos. Pedro Jiménez León, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, dio a conocer que presentarán a Petróleos Mexicanos un proyecto avalado por el gobernador Arturo Núñez Jiménez para la adquisición de barcos nodrizas que permitirán la pesca en alta mar y ayudarán a fortalecer al sector, que hoy día padece una crisis debido a las restricciones que hay por la actividad petrolera en la zona. En entrevista luego de la inauguración de las Ventanillas para la recepción de proyectos del Programa de Apoyos para el Equipamiento e Infraestructura 2013, el funcionario estatal explicó que debido a las áreas de restricción, los pescadores de la zona ribereña no pueden acercarse a las instalaciones de la pala estatal por razones de seguridad. Además, explicó, los trabajadores del mar utilizan embarcaciones con un solo motor, lo cual no les deja llegar a zonas profundas, en consecuencia, las especies cercanas a la costa se están acabando. Jiménez León subrayó que en los próximos meses presentará a Petróleos Mexicanos el proyecto para la adquisición de barcos nodriza, que permitirán adentrarse en el Golfo de México, estar varios días en el mar, realizar la captura de especies marinas y, al mismo tiempo, generar ingresos a los pescadores, evitando la disminución de especies que habitan en aguas bajas. Detalló que los barcos, tienen un valor de 3 y medio millón de pesos y son el primer paso que dará el gobierno del estado para recuperar y fortalecer un sector que estuvo mucho tiempo excluido de los apoyos institucionales de otras administraciones.